Ella es menor Ella se quedó sin boda ni arroz Y al novio la agarraron entre muchos más que dos pines Lo están golpeando todo el tiempo Lo vuelven, vuelven a golpear Nos siguen pegando abajo Yo estaba en un club, no había casi luz La puerta de salida tenía un favorito azul El ser el mayor delante de mí No fueron las pastillas, fueron los hombres de Gris Mire, lo están golpeando todo el tiempo Lo vuelven, vuelven a golpear Nos siguen pegando abajo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video